Vuelve Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz No le más tenerte que dejar de ir Prefiero en los intentes que no sentir No compensa siempre quedarse y huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fue por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por si Dicen que lo bueno tal vez yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Y lo que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo cualquier cosa hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos al pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque sin olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pudo y no fue Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Oh, 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 oh No puedes tenerme, he hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte, de verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente